Estamos con María de Luján del PUC Arranco la nota ¿Eres tú o no eres tú? Soy la misma yo, María de Luján del PUC, quien les habla Acá desde el Teatro Enrique Carreras A punto de debutar con nuestro espectáculo de humor Que se llama Humor en 3D Anoche fue la primera función que le hicimos a beneficio de los supertenedores Estuvo la función espectacular, la sala repleta de gente Totalmente lleno, así que la verdad agradezco de todo corazón Cada una de las personas que vino, que colaboró para los supertenedores Fue una función divina, fabulosa Así que hoy hacemos como, para mí es como un doble debut Como el debut, digamos, de alguna manera Sí, sí, la verdad que nada, muy lindo, estoy muy pero muy contenta Porque, bueno, la verdad que esto es una propuesta nueva para mí Trabajar con Sergio, ya trabajé, gracias a Dios, tres años seguidos Así que volver a trabajar con Sergio es un honor Estar con Carlos Sánchez, con Victoria Carreras Luli Drozdeck, Bárbara Kucharski Y el señor Mareque, que es un gran, pero gran imitador Que la verdad, no se lo pueden perder Estamos haciendo ahora, hasta el 3 de enero Hacemos el espectáculo de humor que se llama Humor en 3D Y a partir del 3 de enero debutamos la comedia Que se llama El Rompeboda O sea, que el mismo elenco hace dos espectáculos Es cosa variadita, cosa de que el público nos pueda ver En diferentes situaciones Y poder nosotros lucirnos en varios distintos personajes María, ya que lo nombraste a Sergio Sí ¿Es como volver al primer amor? Es como volver al primer amor, es verdad Yo justamente me preguntaban eso Yo siempre soy, la verdad, una agradecida con Sergio Porque fue, la verdad, siempre lo digo y se lo agradezco Fue la persona que tuvo las agallas Por no ser grosera y decir dos cosas a ti De ponerme arriba de un escenario Habiendo salido, hacía nada, de un aeropuerto Que podría haber reaccionado de cualquier manera Yo en el momento de estar en el escenario Y gracias a Dios, bueno, todo salió bien Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo Así que estoy feliz Agradecer al señor Aldo Funes Que me tuvo en cuenta para esta producción A Daniel Migliolanza Me disperso un poco porque el atrevido de Mareque Me hace diseño de allá atrás Es un buen compañero Así que, bueno, la comedia la dirige, como te decía Daniel Migliolanza, que para mí es un honor Obviamente trabajar con él, es la primera vez también Así que, para adelante Creciendo, aprendiendo, disfrutando De lo que es la temporada de Mar del Plata Que me encanta, amo a Mar del Plata Me tratan siempre con mucho afecto Así que siempre es un placer volver Bueno, te voy a sacar un poquito de tema Porque se nos está terminando el 2011 Y has hecho casi de todo Gracias a Dios, sí Todas cosas buenas y positivas Han pasado una cosita Una que otra cosita Pero es lo menos Lo negativo Yo siempre va al tacho de basura Y no me interesa O sea, de lo malo también se aprende, ¿no? Pero el balance es totalmente positivo al 100% Y tengo la buena vibra de que se viene un 2012 Uff, terrible ¿Te puedo preguntar algo que nos había quedado pendiente de la temporada anterior? Sí El tema de la política, ¿te acordás? Eh, proyecto Un proyecto que lo voy a hacer Pero mucho más adelante Voy a dejar pasar unos añitos Y cuando la ley de gravedad empiece a jugar en mi contra Voy a empezar a ponerme bien las pilas con eso Porque la verdad es algo que me quedó pendiente y que realmente quiero hacerlo Y me siento capacitada para poder hacerlo Así que lo voy a hacer Voy a llegar Voy a ganar Y voy a brindarle a mi pueblo todo lo que le hace falta Ahí está Así te lo digo Futura intendenta del pueblo de Ugués, provincia de Santa María Ahí está Bueno, yo no quiero ser alcahuete ¿No? No quiero decir cosas que no se deben decir Sí Pero el 11 de enero ¡Ay! Cumplí 32 Qué feo que diga la edad de la mujer Qué feo Qué feo Pero el año pasado dijiste que cumplías 31 y que estabas orgullosa ¿Te acordás? Y sigo más orgullosa todavía Porque yo siento que estoy más vieja pero cada vez mejor Me siento cada vez mejor Soy como el vino Mientras más viejita, más apetecible ¿O no? Decime que no Sí, sí Ah, ah, bueno ¿Viste? ¿Qué va a ser? Hay que disfrutarlo mientras se pueda Y la verdad me siento muy contenta Muy plena como mujer En todos los sentidos Así que Sigo para adelante Bueno, esta va a ser la primera de varias Espero notas que vamos a hacer en el verano Sí, aparte me llegó una propuesta Que voy a hacer un programa de televisión en Canal 5 ¿Puede ser? ¿Te enteraste algo? De 1 a 2 de la tarde No te vas a ir a otro lado Porque Exactamente Son boletas Sí, exactamente A las 2 de la tarde Bueno, dale Entonces vamos a hacer así Después nos comunicamos por Twitter Dale Sí, por favor Mi Twitter Dejame aclarar lo que es Arroba Lujante el Puc La gente no me deja hablar No, no son todos así Son todos así Gracias a todos porque me están siguiendo un montón Me mandan todos buena onda Para este nuevo año que comienza Así que gracias a todos mis seguidores de Twitter y de Facebook Y nos vemos en el programa Mixer TV Mixer TV En Canal 5 A las 14 horas Todos los días De lunes a viernes Exacto Me estoy cariñando con el micrófono No te lo voy a devolver Creo que perdí contigo Bueno, nos estamos viendo Después nos escribimos Dale Obvio, obvio Nos escribimos Y bueno Quédense a ver la función Espero a toda, toda, toda A toda la gente que viene a Mar del Plata Al Teatro Enrique Carreras Dale, nos vemos Gracias Gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós